Estas son las cápsulas negras que el hombre de 27 años tenía como tarea llevar hasta Ciudad de México. Su misión se vio interrumpida en el aeropuerto de Bucaramanga, donde se disponía a abordar un avión. Nuestras patrullas de policía perfilan a una persona que se comporta de manera sospechosa y nerviosa. Al pasarla por el escáner, observan elementos extraños al interior de su organismo. En el Hospital Universitario de Santander le fueron extraídas las cápsulas en las que llevaban los alucinógenos. Es conducido a un centro médico en donde se practica un procedimiento del que se extraen 200 dediles en donde se ocultaba más de un kilogramo de clorhidrato de cocaína. Pese a que un kilogramo de cocaína no representa gran valor en Colombia, en el exterior este precio se multiplica. Un kilogramo de clorhidrato de cocaína en este país se adquiere en 5 millones de pesos, pero ya en los mercados norteamericanos o europeos supera los 100 millones. En lo corrido del presente año, ocho mulas han sido capturadas por la policía en esta terminal aérea. El último caso se presentó hace menos de un mes, donde un ciudadano guatemalteco pretendía llevar 11 dediles de látex hacia su país.